A siete meses del primer caso por COVID-19 y sumando los 17 fallecimientos registrados en las últimas 24 horas, el país llega a 1.004 decesos relacionados con COVID-19. Se trata 381 mujeres y 623 hombres, con un rango de edad de 18 a 100 años. Por edad son 331 adultos y 673 adultos mayores. De los 17 lamentables fallecimientos registrados hoy, 10 son hombres y 7 son mujeres, con un rango de edad de 19 a 88 años. El fallecimiento de 19 años se trata de un hombre y vecino de Heredia. Se encontraba internado en el Hospital San Vicente de Paul. Como padecimiento presentaba obesidad y diabetes. Al 6 de octubre, el país registra 1.013 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 240 son por nexo epidemiológico y 773 por laboratorio, para un total de 82.142 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata 39.333 mujeres y 42.809 hombres, de los cuales 67.652 son costaricenses y 14.490 son extranjeros. Por edad tenemos 69.791 adultos, 5.530 adultos mayores y 6.734 menores de edad. 87 se encuentran en investigación. Se contabilizan 50.020 personas recuperadas, de las cuales 23.749 son mujeres y 26.271 son hombres. Por edad tenemos 42.767 adultos, 2.822 adultos mayores, 4.358 menores de edad y 73 se encuentran en investigación. 574 personas se encuentran hospitalizadas, 214 de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de 1 a los 89 años.